2021 es el año de los derechos humanos se cumple el décimo aniversario de los principios rectores de naciones unidas por ello en el clúster impacto social de foretica nos enfocaremos en profundizar el papel que juegan las empresas en la protección y desarrollo de los derechos humanos y debida diligencia promoviendo una reconstrucción social sostenible el clúster de impacto social es la iniciativa más importante de foretica en el ámbito social más de 40 grandes empresas reunidas para entender profundizar y acelerar el impacto positivo que estas organizaciones tienen en la sociedad desde el punto de vista de la sostenibilidad